TIP NÚMERO 15 Estoy de vuelta en el tip número 15 Lorde KD he tenido algunos problemas de tiempo y ahora que me insistieron con algunos personajes voy a hacer este tip partiré con Alex que en esta ocasión haré más movimientos para castigo ya partiendo por este golpe que el personaje en sí queda en ventaja pero si uno se agacha él queda en desventaja queda en menos 22 frames así que si ven ese golpe agáchense, cúbranse y castiguen a continuación este colazo este colazo es abajo un 3 más 4 no se puede low parry no me permite hacer low parry por ende si uno se cubre queda menos 17 frames con bike puedes hacer esto con waran no tienes mucha posibilidad así que tienes que hacer el doble veces 3 entonces ese golpe queda menos 17 frames el cual tampoco le puedo hacer low parry pero queda menos 27 frames por lo que estuve viendo en la tabla por ende tú te cubres puedes saltar con tu personaje tranquilamente incluso a ver con bike le puedo hacer el 2 adelante 3 y golpea a continuación Lars muy probablemente ustedes saben que hacer ante este golpe incluso saben que se tiene que levantar y todo ahora de cuántos frames es esto o en cuánto queda queda en menos 21 por ende con waran si eres bastante rápido le alcanzas a meter un new frame ya por ahora no me está marcando pero ahí me lo marco ya puedes hacer algo más lento como el patras 3 con el waran y con el waran es más fácil porque haces el uf el uf más 4 así que ya saben lo más simple es un diagonal 2 o cualquier personaje o con la mayoría de ellos pero si tienes un golpe mejor lo levantas de otra manera este adelante 3 después 1 ya pasa una posición probablemente muchos no lo alcancen a notar no se puede castigar pero el segundo golpe es alto ya por ende pueden hacer golpes de WS por lo menos con bike yo alcanzo a hacer uno de 16 pero rápido porque lento no me está marcando el castigo ya así que ahí tienen que ver el tiempo para castigar con su personaje por ahora le da 16 frames ya a continuación el abajo 1 más 2 de class este queda menos 21 ya por ende con bike puedo saltar y castigar ya con waran puedo hacer el WS 4 o sea 3 perdón también se puede hacer pero es bastante complicado levantarse y pegar para atrás con waran por ende no me está marcando y estoy arriesgando a que me castigue en esta última recién marcó el castigo por ende se puede pero es muy arriesgado así que eso con este golpe 7 más 3 con Bruce quedan menos 14 ya por ende con 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 waran puedes hacer el WS 3 también puedes hacer el WF 3 más 4 y con bike puedes hacer WS 2 o WS 1 3 ya y ahí puedes continuar al igual que el golpe anterior se saca un CT pero este es el 2 ya este también queda menos 14 ya con bike puedes hacer el 1 más 2 4 ya y puedes hacer alguna jugada continuación este golpe por lo general lo hacen en la muralla el diagonal atrás 2 1 4 te pueden dejar estampado en la muralla o te pueden rematar con este golpe este golpe queda menos 16 con waran y con bike puedes ocupar el diagonal más 2 con bike si estás en el rincón le puedes hacer el para atrás 4 ya con otros personajes incluso puedes levantar con la patada ya a continuación con el con el vamos a ver unos golpes que no son difíciles de hacer que se puede esquivar por ejemplo el 1 2 4 de lili tú puedes interrumpir entre los dos humbo y la patada también puedes salirte hacia ambos lados ya caminar side step etc con bike con el amigo hacer cualquier otra cosa la variante del golpe anterior es esta el cual queda menos 16 esta no la puedo interrumpir con un golpe alto obviamente porque me gana y me hace un golpe bajo si tengo un low crash rápido rápido puedo interrumpirlo puedes hacer low parry como les dijera menos 16 no te puedes salir hacia los lados porque te sigue y uno de los que puede hacer algo aquí también es bike con bike no me complico porque en ambos casos puedo hacer lo mismo así que eso menos 16 a continuación haré una secuencia algo conocida esta tiene dos variantes y en este caso ese es menos 11 ya ese golpe es menos 11 pero también puedes esquivarlo hacia la derecha y queda bastante vendido por así decirlo de alguna manera de la secuencia anterior como les decía tiene una continuación la cual es bastante castigable igual te puedo castigar con your friend pero también también puedo hacer lo mismo que en el anterior o sea me puedo salir de ese lado y levantar ya con bike puedo hacer la parte de atrás la pedacera como le llaman y eso muchachos espero que les haya gustado este video fue un poco más básico en cuanto a contenido ya que eran la mayoría castigos y castigos bastante desconocidos probablemente va más dirigido para personas que no acostumbran a castigar a estos personajes y a esos golpes en específico en el tip 16 va a ser algo similar y después de acuerdo a las peticiones que ustedes hagan yo voy ir viendo si agrego cosas un poco más avanzadas y bueno y eso así que nos vemos hasta el próximo video gracias